Bienvenidos a Dulce Hogar. En este video te compartiré cómo preparar churros caseros, de manera fácil y rápida, con ingredientes que seguro tienes en casa. Es una receta deliciosa de masa frita, cubierta con azúcar y canela. Quedan doraditos y crujientes por fuera, y muy suaves y esponjaditos por dentro. Verás lo fácil que es prepararlos. Te dejaré la lista de ingredientes en la descripción del video. Y ahora sí, comenzamos con la preparación. Para estos deliciosos churros, vamos a necesitar 240 gramos de harina de trigo todo uso. Es equivalente a dos tazas medidoras. La taza medidora que voy a utilizar es de 240 mililitros. Si vas a utilizar tazas para preparar la receta, te recomiendo medir la harina de la siguiente manera. Llenamos la taza con la harina. Y pasamos un cuchillo para que quede al ras. De esta manera evitamos agregar harina extra a la receta. Ya que tenemos medida la harina, la pasamos por un colador para evitar que se formen grumos en la masa. Y una vez lista, reservamos. Con la misma taza que medimos la harina, ahora vamos a medir el agua. Necesitaremos dos tazas de agua. Y la vamos a agregar a una cacerola. En total, vamos a usar 480 mililitros. Vamos a agregar 80 gramos de mantequilla. Añadimos media cucharadita de sal. Y dos cucharadas de azúcar. Llevaremos a cocinar a fuego alto hasta que comience a hervir. Es muy importante que el agua esté hirviendo antes de agregar la harina para que pueda cocinarse. De lo contrario, quedaría aguada y muy pegajosa. Y una vez que el agua está hirviendo, añadimos media cucharadita de canela molida. Mezclamos muy bien. Bajamos el fuego a mínimo. Y agregamos la harina que teníamos reservada. Mezclamos rápidamente para que la harina se integre y se forme una masa. Cocinaremos durante un minuto aproximadamente. Removemos constantemente hasta que la masa se desprenda de la olla y tenga una consistencia firme. Una vez lista la masa, retiramos del fuego. Continuamos mezclando muy bien hasta deshacer los grumos. Y ya que tenemos lista la masa, la dejamos reposar durante 10 minutos. Necesitamos que la masa esté tibia. Y aquí te muestro la consistencia que deberá tener la masa. Queda muy blandita y muy suave. Esta es la consistencia que necesitamos en la masa antes de agregar el siguiente ingrediente. Ahora vamos a agregar dos huevos. Lo haremos de uno en uno, esperando a que se integre el primero antes de añadir el siguiente. Es más fácil integrar el huevo si utilizas una espátula flexible. Verás como poco a poco el huevo comienza a integrarse a la masa. Para darle más sabor a los churros, añadimos una cucharadita de esencia de vainilla. Y continuaremos mezclando hasta que se integre. Es muy importante que la masa esté tibia al momento de agregar el huevo. Ya que si agregas el huevo cuando la masa está caliente, se cocinarán. Una vez lista la masa, así es como quedará. Para preparar los churros, vamos a necesitar una manga pastelera. Puedes utilizar una manga de lona como esta. En caso de que uses mangas desechables, te recomiendo utilizar dos piezas. Así evitamos que la manga se rompa. También vamos a necesitar una boquilla en forma de estrella. La que estoy utilizando es la boquilla 1M de Wilton. Ponemos la boquilla en la manga pastelera. Y ahora rellenamos con la masa. Y una vez que rellenamos la manga, te recomiendo pasar una espátula para recorrer la masa y sacar el aire. Así evitamos que queden burbujas en la masa y los churros exploten. Una vez lista la masa, ponemos a calentar un litro de aceite en una cacerola. Para preparar los churros es muy importante la temperatura del aceite. Si la temperatura es baja, los churros tardan más tiempo en cocinarse. Esto provoca que absorban demasiado aceite y queden muy pesados. En cambio, si la temperatura es muy alta, los churros se cocinarán por fuera rápidamente, pero quedarán crudos por dentro. La temperatura que a mí me ha funcionado para cocinar los churros es de 180 grados Celsius. Una vez que tenemos listo el aceite, comenzamos a formar los churros. Te recomiendo presionar la manga cerca de la boquilla para que la masa salga fácilmente. Voy a cortar la masa con una tijera. Dejaremos cocinar hasta que comiencen a dorarse. Cuando comiencen a tener un color doradito, volteamos. Y una vez que se han cocinado por ambos lados, retiramos de la cacerola. Escurrimos muy bien para retirar el exceso de aceite. Los voy a poner sobre una rejilla para que escurran y no generen humedad. Ahora están listos para rebozarlos en el azúcar. En un recipiente agregamos una taza de azúcar. Y una cucharada de canela molida. Mezclamos muy bien. Y ahora pasamos los churros por el azúcar. Huelen delicioso. Voy a cocinar el resto de la masa y te muestro cómo quedaron los churros. Si cocinamos los churros a la temperatura adecuada, no absorben demasiado aceite. Y listo. Tenemos unos deliciosos churros caseros. El aroma a canela es muy rico. Quedan doraditos y crujientes por fuera. Y muy suaves y esponjaditos por dentro. Son muy ricos y como ves es una receta fácil y rápida de preparar. Para que consientas a toda tu familia. Acompáñalos con tu bebida favorita. Te recomiendo muchísimo esta receta. Estoy segura que te encantará. Y lo mejor, echa en casa. Y así concluimos con la receta el día de hoy. Cuéntame qué te pareció este video. Qué te pareció la receta. Y si te animas a prepararla. Te invito a compartirme tu experiencia en los comentarios. Y para que no te pierdas las recetas del canal. Te invito a suscribirte. Y activar la campana de notificaciones. Para que recibas cada semana. Una nueva y deliciosa receta. Con sabor a dulce hogar. Que tengas una excelente semana. Gracias por tu visita. Y hasta el próximo video.